La Brigada Departamental Antidrogas llevó adelante una investigación de más de dos meses que derivó en la realización de tres allanamientos en casas ubicadas en la ciudad de Artigas. Como resultado de los mismos, se detuvo a tres hombres y se incautaron drogas, dinero, municiones, celulares y una moto. El operativo finalizó con tres bocas de venta de estupefacientes cerradas y dos hombres condenados a dos años de penitenciaría por suministro de estupefacientes.